Lo siguiente es crear el texto En MoGraph, MoText Lo traigo hacia el centro En este caso escribí lo que es Sport Selecciono la fuente que a mi me parezca mejor Y los ajustes normales, centrarlo, traerlo hacia el frente Y luego estar viendo la extrusión Cuanta extrusión necesitamos Yo lo dejaré en 20, por mi está bien Las caps, las frontales para mi En este caso las tendré que modificar Con 2 Muy bien Y luego voy a cambiar las medidas de salida En este caso film 1920 x 1080 Se crea la cámara Y la cámara la ocupo a 15 milímetros Lo traigo hacia acá Intento centrarla Muy bien Y este es el resultado que tenemos por el momento Es un resultado muy básico Lo que va a jugar mucho acá son los materiales Entonces Vamos con el primer material que será el fondo Y el material este es donde va la imagen Así que se crea un nuevo material En este caso puede ser no negro puro En este caso por acá Ustedes pueden ver los parámetros En reflexión lo único que En especular el color En el layer color Le indicaré que sea fresnel Entonces me crea este tipo de material Yo lo dejo así tal como está Se lo aplico al fondo Como pueden ver Hago un render de prueba Y es lo que estoy buscando Una suavidad En la textura Podemos invertir los nodes Para que no se haga este tipo de Que el degradado vaya De derecha a izquierda O de abajo hacia arriba En este caso Voy a ingresar Al node Lo voy a invertir Con clic derecho Como pueden ver Me cambia los nodes Muy bien Una vez hecho esto Pues se lo aplico igualmente A los objetos Con este son los cubos Los objetos son estos Y para el texto Y los cubos es igual Es igual Únicamente será blanco Reflexión Hice lo mismo En el layer color En textura Le indico que sea fresnel Se lo aplico al texto Y luego a los cubos Hago una prueba de render En este caso Me estoy viendo Que me está tirando Mucha luz A este lado Entonces Al material Anterior Pues no Le indicare Que vuelva a invertir El degradado Y ahora Si es mejor ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque tengo que aplicar Lo que es Ahora es más Lo aplico ahora mismo Lo que es global Iluminación Para que tenga Esa textura ¿No? Lo pongo abajo Entonces lo siguiente Es iluminar Para esto Voy a ocupar Lo que es El Linear Sky Lo aplico Una vez activado Lo que es Global Iluminación Recuerden ponerlo Abajo En este caso Para que el render De prueba Sea un poco Más rápido Ya luego El de salida El definitivo Pues lo ponen En alta O media Hago una prueba De render Para ver La iluminación Muy bien Como pueden ir Viendo El resultado Es el que Voy obteniendo Falta un poco Más de iluminación Así que voy a Agrego Dos luces Más Para que tenga Un poco Más De iluminación El escenario Así que El El Over Agrego Uno Y el Saltbox A ambos Le indicaré Que no quiero Sombras Porque Por Default Se crean Las sombras Se activan Las sombras Con estas Luces Así que Le indicaré Que no quiero Sombras En esta En esta ocasión Desactivo El Sky Porque Muchas veces Lo que es La orientación Desactivo El Sky Porque muchas veces La orientación Suele perderse Con este Con este Tipo De luz Así que Solo la desactivo Para Ajustar Las luces El Saltbox Primero Lo traigo Hacia abajo A escala Lo haré Un poco Más Grande Más Abajo Ahí Está Bien Luego El Over Lo traigo Hacia Abajo Un poco Un poco Al frente Y Lo voy a Girar ¿Por qué Lo estoy Girando? Porque quiero Que la iluminación Venga Desde acá Lo puedo Poner Lateral Pero en este En este caso Me parece Bien que sea Desde acá De la esquina Una vez Hecho Esto Vuelvo Activar El Sky Activo La cámara Y Un render De prueba De prueba Muy bien El resultado Es mejor Únicamente Estoy viendo Que el blanco Se está pasando Mucho Está quemando El texto Por acá Está bien Yo lo veo Bien Pero Intentaré Bajarle Un poco Al blanco Para que No tenga Ese problema A modo De llevarlo A gris Perfecto Luego Lo que mirábamos En imagen A este cuadro A este objeto Si le puse Muchas reflexiones Más Lo podemos Ver por acá Entonces Lo que podemos Hacer Es lo siguiente Voy a desactivar El Sky ¿Por qué Lo desactivo? Porque muchas veces Está activado Uno está Queriendo Modificar Y se pierde El objetivo Con ese Pues vuelvo A La selección Pero Suele pasar Que muchas veces Se pierde Se pierde Activado El Sky Así que Lo desactivo Únicamente Para esto Para las Modificaciones Entonces Selecciono El objeto Nudo Este último Era ¿No? Hago una copia Más Una vez Hecha La copia Desactivo Lo que es La instrucción Lo traigo Selecciono Selecciono El Spline Selecciono Los vértices De afuera Que es lo que Voy a borrar Porque No lo voy a necesitar Una vez Seleccionados Vuelvo A la instrucción Y me crea Lo que es El plano En este caso La instrucción Serás A cero Lo traigo Hacia atrás Aquí está bien Un nuevo material Aquí agregar Haremos Lo que es La imagen O El video Lo que ustedes Quieren agregar Voy a buscar La imagen Para agregarla Y esta es La imagen Que He agregado Así que Vale Pues Una vez La tengo Acá Para copiarla Luminancia Igualmente Para que sea Mejor vista En este caso 50 Se lo aplico Al objeto Al plano Se está muy fuerte La luminancia La verdad Se activa En un momento Mejor Y este último Este último Recuado Fue que le Agregué Lo que es La reflexión Es mínima La reflexión Está bien ahí Reflexión Agrego una nueva La deje al 100% La agregué Activo la cámara Activo el sky Quizá es posible Que el softbox No esté dando Mucha luz También igualmente Así que La traigo Un poco Hacia arriba Un poco Nada más Acá Activo el sky Para tener mejor O más rápido Lo que es El render Pueden hacer Activar Las cuatro vistas Seleccionan La vista Y hacen Un pequeño render Es un poco Más rápido Muy bien Como pueden ir viendo Pues Si está activada La reflexión La podemos ver Desde acá Es ir jugando Con La cámara El blanco Ha sido un poco Mejorado Ya no se ve Muy quemado Es más Puede ir jugando Con los colores Así que Haré un último Render Con esta vista Bueno chicos Una última cosa Este tipo De color Se lo agregué En Photoshop Así que Pueden exportar La imagen Y si tienen Photoshop O otro Editor de imagen Con efectos Con luces Pueden agregarlo Recordar Que si tiene Animación Ingresarlo O importarlo A After Effects O otro Editor de vídeo Y pueden agregar Todas las animaciones O los efectos Que ustedes Quieran Agregar Como pueden ver El resultado Ha sido Mejorándolo Moviendo el saltbox Y el blanco Ya no es muy Ya no quema Demasiado Así que Espero que haya gustado Este tutorial Recordad Suscribirse Darle like Dejar comentarios Si quieren Un nuevo tutorial De diferente cosa Pues Pueden dejar En los comentarios Gracias Y nos veremos En el siguiente Tutorial ¡Gracias!